Programa de Desigualdad y Reproducción Social en Córdoba. Entre 2014 y 2016, a partir de la encuesta permanente de hogares del Gran Córdoba, realizaron entrevistas a trabajadores para observar las representaciones e ideas en torno al trabajo. De eso va la charla con Gonzalo. ¿Cómo te va? Buen día, mi nombre es Víctor Zapata. Buen día, Víctor. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Y qué han determinado en este trabajo, Gonzalo? Mira, por ahí contar un poquito más sobre la experiencia. Lo que hicimos nosotros fue construir una muestra de entrevistas que sea representativa de las distintas posiciones y las distintas ocupaciones que hay en el Gran Córdoba. Y en principio, bueno, varias cosas que por ahí son interesantes para pensar. Una, que hay mucho debate, mucha discusión sobre que la idea del trabajo ya no ocupa el mismo lugar, ya no ocupa un lugar central en la vida de las personas o en la vida de algunas personas. Sí, algunos discursos que se preocupan mucho por el desgranamiento de la ética del trabajo. Se dice mucho esto de que ya no ocupa el lugar que ocupaba para nuestros padres, para nuestros abuelos. Bueno, en principio uno encuentra que el trabajo sigue siendo absolutamente central en la vida de todas las personas a lo largo y a lo ancho de la sociedad. Lo que uno puede ver es que por ahí, en situaciones de puestos más calificados, la idea del trabajo tiene sentidos más asociados a las carreras, a la realización personal, a tener algún espacio para la creatividad. Mientras que en otras posiciones, en los sectores más pobres de la sociedad, urgido muchas veces por conseguir los medios necesarios para sobrevivir, bueno, las demandas o las expectativas en el trabajo pasan por otro lado. Muchas veces pasan por no vivir situaciones de maltrato laboral, que son muy comunes. Entonces, cuando uno pregunta qué trabajo te gustaría, es muy común que te digan, bueno, un trabajo donde yo esté tranquilo, donde pueda trabajar sin que me estén hostigando. En el caso de las mujeres de sectores populares, que casi todas ellas empiezan sus trayectorias en el empleo doméstico, usan la expresión muchas veces, un trabajo limpio. ¿Qué quiere decir un trabajo limpio? Un trabajo en donde no estén abocadas exclusivamente a las tareas de limpieza. Y en ese sentido, digamos, una primera idea que se rompe del sentido común es este discurso tan inventado y tan dañino para pensar lo que efectivamente pasa en la sociedad, de que hay una parte de la sociedad que no quiere trabajar, que no le gusta trabajar, que no sabe trabajar. Bueno, no, en realidad uno lo que se encuentra son trayectorias larguísimas de trabajo, que empiezan muy temprano, desde los 12, 13 años en las clases populares, y que lejos de no querer trabajar están casi, digamos, el trabajo ocupa un lugar omnipresente. Pasan su vida o en el trabajo o buscando trabajo. Gonzalo, me surge la duda mientras te escucho todo esto tan interesante que vas comentando. ¿Cómo intentan llegar a una conclusión con un trabajo de esta naturaleza, que entiendo va por el lado de cuál es la percepción que tenemos hoy nosotros del trabajo, cuando hay condicionantes tan fuertes, ¿no? ¿Cómo lo es? Mantener familia, llegar a fin de mes, bueno, todas cuestiones que no dejan opción, si se quiere, a elegir justamente, a decir, bueno, yo prefiero algo que sea de esta manera o de esta otra forma. Para mí el trabajo ocupa un lugar, si se quiere, menor en la vida, porque ahora me gusta más, no sé, disfrutar mi tiempo libre, invertir mi tiempo quizá en otras cuestiones, si total con esto me alcanza. Digo, ¿cómo se puede llegar a una conclusión pura cuando hay tantos condicionamientos alrededor, no? Claro, la sociología, digamos, lo que estás planteando es por ahí el interrogante de la sociología. Digamos, ¿qué margen de acción se le presenta a cada persona en distintas posiciones? En algunas posiciones uno tiene más posibilidades de decir, bueno, en este momento trabajo un poco menos, quizá aprovecho el tiempo para otra cosa, y en determinadas situaciones esa opción no está dentro del abanico. Algo por ahí interesante de lo que planteás es, más allá de las representaciones sobre el trabajo que hay en cada posición, lo que hay son estrategias muy concretas, ¿no? Y algo que pesa mucho en los sectores populares es, bueno, cómo articular las estrategias laborales con toda una logística de cuidados que hay que establecer en familias numerosas, ¿sí? Entonces, cómo muchas de las estrategias, sobre todo de las mujeres, están atadas a compatibilizar sus tiempos de trabajo con tiempos de cuidados. Entonces, muchas veces hay una elección de empleos con horarios variables o de cuenta propia, por ejemplo, en venta por catálogo. Claro. Ese tipo de trabajos que permiten al mismo tiempo resolver las tareas de reproducción doméstica, como le llamamos, digamos, básicamente cuidar y alimentar y sostener todo lo que implica el hogar, sobre todo cuando numeroso implica gran trabajo, y al mismo tiempo generar algún recurso material extra para la familia. En los casos donde se puede, donde efectivamente alguien tiene la chance de hacer 8 horas o elegir entre 10, 12, un poco más de carga horaria para su jornada laboral, la elección por donde entendés qué pasa. Sigue siendo como esto que planteabas al comienzo de otras generaciones, quizá algunas décadas más atrás, donde, y bueno, había que levantarse a las 6 de la mañana, empezar el trabajo hasta bien entrada la tarde, incluso llegar de noche a casa. Repito, siempre en un contexto donde se pueda seleccionar. ¿Eso se mantuvo inalterable o va registrando cambios? Sí, de hecho hay algunas estadísticas que marcan que Argentina es un país con más horas de trabajo que buena parte de Europa, por ejemplo. Yo como para marcar esto, no cierre el discurso de que los argentinos no queremos trabajar, finalmente tenemos un promedio de más de 45 horas semanales de trabajo. Incluso cuando uno habla con determinadas ocupaciones que en el discurso público se demonizan como ocupaciones que tienen sueldos demasiado elevados, pensemos lo que pasó hace poco con el transporte, pensemos lo que pasa muchas veces con determinados sectores de los empleos públicos. Y cuando uno habla con personas que están en esas ocupaciones, hay una justificación que sale ahí nomás y que tiene que ver con esto que mencionás vos, con el tiempo de trabajo. Uno habla con un camionero, con un colectivero, y una de las primeras cuestiones que menciona es, yo vivo con horarios a contramano de mi familia y de mis amigos. Cuando ellos tienen feriado, yo estoy trabajando. Cuando ellos están llegando a casa a la tarde, yo me estoy acostando porque tengo un turno a las 3, 4 de la mañana. Y en ese sentido, muchos de ellos entienden que ese sueldo, tampoco vamos a decir millonario, ¿no? Es un sueldo relativamente alto con respecto a otro sueldo, como el de Trump, como el de el comercio, por ejemplo, se justifica para ellos en esa entrega de tiempo familiar, en ese sacrificio de tiempo familiar y efectivo que ellos están viviendo, digamos, en relación a otras ocupaciones que tienen el horario más de oficina, por ahí tienen tiempos más compatibles o articulados con el resto de los trabajadores y de las personas que viven en nuestra sociedad. En base a todo esto que han ido chequeando ustedes, Gonzalo, ¿vos crees que esta idea del gobierno tiene un escenario fértil, digamos, la cuestión de modificar algunos patrones en el campo laboral, ir hacia la idea del cuantapropismo? Habló hace poquito Esteban Bullrich del gobierno, ¿no?, del oficialismo, diciendo, bueno, pueden generar ustedes, en lugar de buscar el empleo, es autogenerarlo, ir por... Creo que mencionó algo así como poner un negocio destinado a la fabricación de cerveza artesanal. Sí, ahí está. Se puede ir por ese lado, independientemente de los números y demás, ¿no?, que no es un dato menor y es, lógicamente, es todo muy importante, pero me refiero a la cabeza del trabajador, a la idea de emprender y demás. Mira, habría que decir como muchas cosas. En primer lugar, que uno siempre tiene que tener en cuenta que ningún dato, ningún dato estadístico es ni bueno ni malo en sí mismo. Uno tiene que mirar en relación, uno tiene que mirar el panorama. Si no, se puede quedar con una idea errónea. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? El cuantapropismo o el emprendedorismo. ¿Es bueno o es malo? Y depende. La verdad que, en un contexto como el actual, de fuerte retirada de algunos derechos, que es recesivo en términos de mercado interno, ¿el cuantapropismo puede servir para bajar el desempleo? Sí, puede servir para bajar el desempleo. Ahora, lo que nos puede llevar es a tener una situación como la de México, en donde tenemos un desempleo por debajo del 5%, pero una desprotección social masiva. Gran parte de la economía en la informalidad, gran parte de los trabajadores 5% de altura médica, gran parte de los trabajadores cuentapropistas y independencia por debajo de la línea de pobreza. Entonces, uno tiene que decir, ¿a qué está aspirando? ¿A bajar el desempleo, pero a generar cada vez más desprotección y desigualdad? Y bueno, los números van a cerrar, pero la personas no van a vivir mejor. En segundo lugar, lo que me preguntaba de la cabeza, me parece que ahí hay otro dato interesante y es la aspiración a instalarse negocios autónomos, está muy presente en los sectores populares, por esto que yo te decía al principio, los sectores populares excluidos y llevados a trabajos sumamente precarios, han vivido lo que es el maltrato laboral. Entonces, la imagen de tener un emprendimiento propio, de no tener jefe básicamente, es una imagen agradable para ellos y es una imagen que se busca permanentemente. Claro. Y en realidad, en el fondo, los autónomos existen a grandes cantidades en los sectores populares. Pasa que en general, los autónomos que existen no son los autónomos calificados con capital, para lo cual hace falta primero tener un conocimiento técnico de cómo hacer determinadas tareas, segundo tener un capital. Lo que hay son autónomos como los oficios barriales, nosotros los conocemos, son nuestros gasistas, son nuestros flomeros, son nuestros vendedores ambulantes. Entonces, autónomos existe a mansalva. De hecho, cada vez que hay crisis económica, aumentan los autónomos. Pero claro que es posible, digamos, en términos de representaciones, que eso está muy instalado en nuestra sociedad. El problema es después cómo, como Estado, garantizamos que esos sectores autónomos tengan acceso a todos los mismos derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia formal. Entonces, ¿cómo garantizamos que esas familias tengan cobertura de salud? ¿Cómo garantizamos que luego, en el tiempo, tengan acceso a seguridad social y tengan jubilaciones? Porque son personas que trabajaron toda su vida y luego llegan al momento de la vejez y no tienen garantizado sus propios derechos, su forma de sobrevivir. Es muy interesante el planteo. Vos sabés que charlaba con alguien hace pocos días que me decía, fenómeno, si el gobierno quiere ir por el lado de la meritocracia, bueno, tiene que generar el espacio. No sólo para que se pueda llegar a conseguir un trabajo, sino que las condiciones de ese trabajo no tengan que ver con una buena parte de la clase obrera perdiendo derechos laborales. Y daban la figura de la escalera mecánica cuando uno la hace al revés. Es decir, cuando vos bajás, pero la escalera va subiendo. Vos estás haciendo todo bien. Vos vas como corresponde, pero el contexto no te favorece. Y entonces, por más meritocracia a la cual se apueste desde el gobierno que sea, si no se dan los elementos necesarios, van a surgir cuestiones como estas. O no llegás, o llegás con trabajo precario. Claro, yo creo que plantearlo en estas condiciones es por lo menos cínico. ¿A qué me refiero? En estas condiciones es estar diciendo, no permita que lo explote otro, sobreexplótese usted solo. Y creo que en ese sentido no fue aislada... Mira, yo ayer compré el diario La Voz del Interior, la tapa de la revista Rumbos era el nuevo boom de la cerveza artesanal, hágala usted mismo. Sí, la estoy viendo, me la muestran de producción. Todo va como perfectamente planeado, ¿no? Y hay otras... salieron otras notas, y una de las que salió fue una declaración de la candidata Elisa Carrió, que decía que en realidad sí hay trabajo, solo que no hay gente capacitada para ocupar los puestos que demanda la industria, cosa que es un viejo argumento, la idea del desacople entre lo que ofrecen los trabajadores y lo que demandan las empresas. Y después salió otra nota más específica que decía que la figurita difícil en la búsqueda de trabajadores eran los soldadores, los fresadores y la típica de los torneros, ¿sí? Es cierto, el tornero es como una especie de miurgo que puede crear cualquier pieza y resolver casi cualquier problema dentro de una industria. El problema es que cuando vos estás haciendo competir un fresador local con una pieza que importás de China a nada de valor, y el fresador local es una boca cara, como dicen ellos, ¿sí? Entonces las condiciones de competitividad no se basan solamente en bajar los salarios y en bajar los costos laborales. Si fuese así, África sería la zona más desarrollada del mundo por bajos salarios. No son cosas que se construyen de manera aislada, ese tipo de políticas de desarrollo industrial y productivo. Gonzalo, nuevamente gracias por este tiempo, con más radio ha sido muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes, Víctor. Chao, buen día. Gonzalo Azusa, sociólogo, uno de los que ha participado.